¿Te mola eso o qué? A mí me gusta más el whisky. Ah, vaya. Pues aquí solo tenemos agua. No podemos... Vale. Olé, ¿eh? Olé, tú. Qué hijo de puta. Encima yo ya estaba... Yo ya venía un poquito. Yo quiero del agua de él. Salud. Estoy medio en pedo. Estás medio borracho. Él, fue su culpa. A mí me mola que soy como marrón de los migueros, pero con drogas. Oí te nemo se pi... Para, 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 para.